Seguimos aquí en tu canal Galerías TV, esta es una cápsula más de moda y estilo, el tema de hoy un tema muy importante, las compras pre navideñas, se aproxima la época navideña y ya tenemos que estar pensando en todos los preparativos, es importante realizar compras inteligentes, prácticas y por qué no divertidas, pero la clave más importante para disfrutarla al máximo es planificar y comprobar que tengamos todo lo necesario con el mayor tiempo posible. Son muchas las cosas en las que tenemos que pensar, así que lo más conveniente sería crear una lista, desde regalos para familiares, colegas, amigos, tarjetas de felicitaciones para navidad o adornos para la casa. La noche buena y el fin de año son eventos muy importantes y cada uno llevará su lista de artículos y alimentos que debemos comprar para que todo salga perfecto, desde las uvas y velas de adorno hasta centros de mesa. Es mejor adquirir tus regalos con anticipación para así evitar aglomeraciones a última hora y que puedas elegir cómodamente. Otra buena idea es planificar tus menús de navidad semanas antes, así ahorrarás mucho tiempo. Antes de comprarte en presente la cantidad de comensales para los que vas a cocinar y los alimentos que necesitarás para realizar tus recetas. Debemos investigar cuáles son las tiendas donde podemos encontrar todo lo que necesitamos, teniendo en cuenta su localización, accesibilidad y prestigio. Aquí en Perisur, uno de los centros comerciales más grandes de renombre y exclusivos de México, podrás encontrar artículos de primera calidad y todo lo necesario para completar tu lista. Las numerosas tiendas te ofrecen una amplia gama de productos desde ropa, artículos deportivos, tecnología de vanguardia, comida gourmet, arte y muchas otras opciones. Así que no esperes más, crea tu lista y a comprar se ha dicho. Estamos aquí en tu canal Galerías TV, esta fue una cápsula más de moda y estilo. Mi nombre es Laura Torres y es un placer que sigan con nosotros.